El siguiente programa es para todos. El siguiente programa es para todos. El Navar Catío es mostrar experiencias, mostrar máscaras, mostrar un cambio en el modo de diversión que podemos hacer nosotros aquí en las fiestas catías. ¡Vivámonos con alegría! ¡Vivámonos en familia! ¡En paz y en convivencia! Para la población del municipio de Andes el carnaval catío significa una expresión de creatividad, de alegría, de unidad, porque muchas personas se agolpan a los alrededores de las calles a ver pasar las diferentes comparsas. Es el carnaval catío. Estos chicos que vienen acá son Aida Estara. ¡Hola chicos de Aida Estara! Ya hay representaciones institucionales, hay representaciones de los indígenas, de la población afro, de las diferentes manifestaciones alegres y expresivas. Nosotros generalmente desde el comienzo hemos elaborado lo que son las máscaras, los antifases y los marotes. Y de mano del profesor José Eduardo, cuando en sus inicios era uno de los organizadores, o fue el organizador y creador del carnaval catío. El carnaval se ha convertido en un espacio de encuentro, de alegría, de expresión, de creatividad, de color, de danza, de compartimiento. Esto es importante para los andinos porque ya viene de hace por ahí 14 años que se está celebrando el carnaval catío y es muy esperado por la población andina. Para vivir el carnaval se necesita disponibilidad, alegría, respeto. Yo debo respetar la manifestación del otro y admirarla y compartirla si me es posible. Muchas de las personas de algunas de las comparsas se pasan para otras, a compartir por momentos los recorridos. Eso está muy bien. Lo primero es la disponibilidad, la alegría y el deseo de compartir, respetando las manifestaciones de cada comparsa. Los andinos son muy efusivos, ¿cierto? Entonces, y les gusta botarlo todo en un carnaval, disfrutarlo. El carnaval se lo tiene uno que gozar desde que salió hasta que llegó, ¿cierto? Los compañeros tomándose en una cerveza empezaron a hablar de por qué en Andes no empezábamos un carnaval, porque aquí se hacía siempre la Bienalcatía, ¿cierto? Cada dos años. Entonces, vino esa idea y les pareció interesante y se empezó a trabajar en el primer carnaval. Y nos fue supremamente bien. Entonces, todas las administraciones que iban llegando, pues daban continuidad a este proyecto que a los andinos les gustaba mucho. Es que nosotros quisimos hacer el carnaval por el carnaval de Barranquilla, por el carnaval de Río Sucio. Claro que para hacer un carnaval se necesita buen dinero, ¿cierto? Afortunadamente, las alcaldías nos han colaborado mucho, pero ustedes saben que es poco lo que puede hacer también una alcaldía para estos eventos que son demasiado costosos. Pues muchas veces no tienen la capacidad para poder apoyar estos eventos que son muy importantes, pero que quieren apoyarlos, sí. La población tiene que ser muy alegre, todo el mundo tiene que sacar el rato para sus festividades. Estar alegre en el año y esto es importante porque todos los años uno espera el carnaval, siempre todos los años espera el carnaval. Una máscara es un símbolo, es una representación de algo, o es el otro yo que nosotros queremos sacar, que se conozca. Nadie se pone una máscara para que sepan qué es, no. Uno se pone una máscara para ocultar una identidad, ¿cierto? Que nadie quiere... Y así entonces uno hace lo que quiere, nadie lo conoce, uno hace lo que quiere. Se desborda uno de alegría, no le da pena de nada. Entonces uno se enmascara en estos objetos. Es el gusto de cada cual, porque aquí vienen muchos andinos que quieren hacer una máscara especial. Entonces hacen su máscara y nosotros también lo pasamos en esas máscaras para hacer dos o tres, cuatro o cinco. Entonces así viene la creación de las máscaras, cada cual crea su máscara. O también nos fijamos el tipo de máscaras, o muchas veces en el carnaval se dice que queremos que las máscaras sean de tal y tal forma, para dar un homenaje a los animales, para hablar sobre la fauna, la flora. Entonces uno aprovecha esas formas y le da vida a las máscaras. Esta mariposa la hacemos por medio de una impronta que se hace de icopor, ¿cierto? Esa impronta se le da una forma al icopor, se talla el icopor, se le pone un papel y sobre esa impronta empezamos nosotros a hacer las otras improntas para hacer las máscaras. Cuando se hace la impronta, la persona decide qué tipo de máscara quiere. Entonces, por ejemplo, esta persona aquí hizo una mariposa. Entonces nosotros hacemos una mariposa en icopor y la pegamos a la impronta, de tal manera que los ojos generalmente queden en la parte baja. Entonces la máscara queda muy alta, queda grande, entonces se ven majestuosas. Es como los marotes, el marote se ve majestuoso, grandísimo, alto, pero la persona está mirando es por acá, por el pecho de la ropa del marote. Entonces mire que es muy fácil de hacer. Por ejemplo, aquí tenemos esta. Estos son unos dragones que se hicieron hace por ahí seis años. Estos dragones son muy bonitos, afortunadamente se han cuidado, pero también se reestructuraron todos, porque generalmente son hechos en icopor y se dañan muy fácil. Entonces siempre los arreglamos. ¿Por dónde va a ver la persona en esta máscara? Ve por acá, por la boca. No por acá, por los ojos. Ve por la boca. Uno pone la máscara, así, y yo lo estoy viendo, pero por la boca. Entonces mire que uno tiene que buscarle más o menos la forma más fácil de ver, de observar. A esta máscara todavía le falta darle brillo. Esta máscara fue reestructurada, fue pintada, pero hay que darle brillo para que se vea más bonita. Es una lástima que parte de la población, así sea mínima, no valore, no valore ni respete en su integridad la manifestación del carnaval, porque mientras muchos salen a aplaudir, a avivar las comparsas, a apoyarlas, otros salen a dañar, a insultar y a ultrajar las personas que están en las diferentes comparsas, tirándole huevos, tirándole maicena, harina. Karen, el año pasado tiraron Karen, hubo gente que se le peló el cuello. La harina es dañina y es un factor muy importante para que el carnaval se vea mal, porque los disfraces los ensucian. Entonces la gente quiere sacar un bonito disfraz y llegar a la casa con su disfraz bonito, no con un disfraz acabado, sucio, lleno de harina, llena de agua o les echan de todo. Entonces es bueno que los andinos empecemos a mirar un carnaval, pero como algo más cultural, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, es que tenemos trenzas, cuando tiran ese tipo de cosas como huevos, nos tenemos que desbaratar el peinado, porque la harina se pega de tal manera que cuando uno la moja, eso se vuelve una colada. ¿Te imagínense las trenzas en pura colada? Nos parece muy triste. A mí me tocó ver un sector por los lados de la galería del año pasado, donde tenían canasta de huevos en el piso para tirarle a la gente que iban al carnaval. Nosotros hemos tratado al máximo de hacerle entender a la gente que esa no es la mecánica. Campañas no se han estado haciendo, campañas que valgan la pena para que la gente se motive al respeto. Si hay quienes están jugando con maicena, que lo hagan entre ellos. Pero miren, quienes salen con máscaras se tiran maicena y parten sin novedad. ¿Por qué? Porque es que la máscara usted se la quita y la sacude, pero a uno le caen los ojos, en la garganta, en los oídos, en el cabello, en la ropa nueva, porque nosotros cada año estrenamos vestuario y se hace muy complicado, ¿verdad? Que no se le daña el ambiente con esas situaciones. Ha habido hasta agresiones. Por ese sistema ha habido ya ciertas agresiones. Entonces, lastimosamente, sí tenemos ese lunar como para resaltar. Andes es uno de los municipios donde más se trabaja la cultura, el arte sobre todo. Y lo bueno es que con el maestro José Eduardo el arte se llevó a todas partes, se llevó al campo, el campesino lo ven los niños en las guarderías. Entonces, en todos los lugares de Andes, por todos los lugares de Andes, se ha manejado un pincel y se han manejado los colores. El legado del maestro José Eduardo es de reconocimiento, de reconocimiento y de autorreconocimiento. Gracias a él, Afroán empezó a visibilizarse en el carnaval. Él charlando y tomando tintico, me insistía que por qué nuestro colectivo no participaba. Yo lo veía como difícil, como algo muy raro, porque eran unas fiestas municipales de la región, digamos, del suroeste. Por eso el año pasado sacamos una pancarta alusiva a él, en agradecimiento a ese legado que nos dejó. Fue un legado de color, de alegría, de unidad, de trabajo, de manifestación. Eso es José Eduardo, el gran maestro. Un legado de creatividad. ¡Gracias! 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 Aupan, la televisión de los andinos.